En la Prefectura estamos transitando el camino al desarrollo, recorriendo cada rincón de nuestra provincia, escuchando a los guayacenses, interesándonos en sus necesidades, trabajando por cada cantón del Guayas para impulsarlos al desarrollo a través de la justa distribución de recursos. La Prefectura y el señor Prefecto Jimmy Jairala cumplen su deber constitucional de rendición de cuentas al pueblo. Lo delicado que es lo que está pasando en el sector de Abdon Calderón, que es uno de los 13 sitios donde provincias vecinas tienen problemas, inconvenientes con guayas. No obstante, lo de Abdon Calderón es diferente porque es el único lugar donde no cabe un mecanismo constitucional sí, pero no cabe como en la consulta popular. Porque hasta en los mapas de la CELIR, donde se afecta a 125 kilómetros cuadrados de Balao, la cuarta parte de Balao, ni siquiera en los mapas de la CELIR que están en discusión hoy en la Asamblea Nacional esperando el segundo debate, la zona poblada de Abdon Calderón está fuera de la jurisdicción de Balao. Tan cierto es esto que en las comunicaciones recibidas por parte del municipio de Cuenca y desde el momento en que se pide consulta popular y desde el momento en que se reclama pertenencia, está claro que lo que se manifiesta es que hay una posesión presuntamente legítima, que es lo que alegan los ciudadanos azuayos, más que los ciudadanos, las autoridades azuayas, de el azuay en ese sector. O sea, no es mi jurisdicción, pero como vive mucha gente de mi provincia, esa jurisdicción tiene que ser del azuay. Eso es en resumen lo que está ocurriendo en esa zona. Allí no hay ningún tipo de problemas, está perfectamente delimitado y se perfeccionaría el tema si es que hay segundo debate en la Asamblea. Pero por eso hemos dicho y nos ratificamos en que no cabe de ninguna manera una consulta popular en el sector de Abdón Calderón. Por eso estamos sosteniendo y nos ratificamos en que la primera condición para sentarnos a dialogar es que el azuay reconozca la jurisdicción de Abdón Calderón como del Cantón Balao. ¿Por qué es importante? Porque de esa forma se explica que estén reclamando la pertenencia. Si uno reclama la pertenencia o la posesión de algo que no es suyo, no puede reclamarla de otra forma, no puede demandarla por ningún canal de otra manera. Una vez que eso se reconozca, en ese momento considero que podemos sentarnos a hablar de qué, de mancomunidades, hablar de consorcios. Si hay muchos ciudadanos azuayos que se sienten servidos por la provincia del azuay, pues correcto. Y si, por lo que veo, hay recursos en el azuay para eso, en buena hora, pues que se inviertan en la provincia del Guayas, como lo dice la Constitución. Hay mecanismos como los consorcios y las mancomunidades creados precisamente para aplicarlos, sobre todo en sectores donde hay indefinición de límites. Esa es una manera de zanjar este tema. Se sigue respetando como deben hacerse los límites del Guayas. Y si quieren invertir, Etapa tiene más plata, quiere invertir, invierta. Vamos a firmar un convenio con la prefectura del Guayas, con el Cantón Balao, hagamos una mancomunidad, la parroquia Molleturo, el Cantón Balao, etc. E inviertan en Abdon Calderón, pero respetando la jurisdicción de la provincia del Guayas. Los problemas con azuay no se limitan solamente a esos 125 kilómetros, es decir, a la cuarta parte de Balao. Con Naranjal hay un conflicto, que ustedes lo conocen, de 335 kilómetros, kilómetros cuadrados que reclama el azuay. Y en Tenguel, parroquia rural de Guayaquil, 55 kilómetros. Ojalá que a la próxima reunión envíe el alcalde de Guayaquil su delegado, que dijo que lo iba a enviar, seguramente por alguna razón no fue el delegado. Pero el 9 de enero tenemos otra reunión, ya la comisión multidisciplinaria, donde vamos a estar el prefecto, los dos alcaldes, nuestros asesores, la directora de planificación y además dos o tres historiadores. Estamos invitando al doctor Carlos Estarellas, al doctor Francisco Correa Bustamante, al doctor Iturralde, me parece... Gómez Iturralde. Sí, el doctor Gómez Iturralde. Para que también se articule una propuesta sólida y única de la provincia del Guayas, porque seguramente habrá escenarios donde vamos a ser invitados, y más allá de que hemos condicionado ese diálogo, en algún momento se van a dar esos canales de diálogo. Pero hay un tema que me parece fundamental para el reconocimiento de la jurisdicción de la provincia del Guayas, en Abdon Calderón. Nosotros firmamos hace algunos meses un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de la vía Balado-Abdon Calderón, que empieza en Balado y termina en Abdon Calderón, que son 13 kilómetros, que son 3.800.000 dólares más o menos de inversión que va a hacer la provincia del Guayas, que ya está en fase de estudio y que en unos dos meses más será contratada esa obra. Ahora, mi pregunta es, ¿con quién firmó el convenio del Ministerio de Obras Públicas? ¿Con la prefectura de la SUAY o con la prefectura del Guayas? Y la respuesta es con la prefectura del Guayas, porque Abdon Calderón está dentro de los límites del Guayas, porque en los mapas de la CELIR, que son el referente que tienen que utilizar los ministerios para firmar convenios, Abdon Calderón está en el Guayas. A la vez que reconocemos que existe un problema, no de límites, que existe este problema del enfrentamiento de los moradores y que existe una inversión pequeña pero inversión de la SUAY y que existen otros intereses porque los hay, porque uno no entiende por qué es que se nos ha comentado que en la elección del año pasado, antepasado, a los ciudadanos Abdon Calderón se los hizo votar en recintos como a SUAYOS, que la iglesia de Abdon Calderón, el obispado mandó un sacerdote de la SUAY, que hay un recinto, hay un policlínico pequeño de la SUAY, que hay comisión de tránsito del Guayas, como se llamaba antes, y también hay un retén de la Policía Nacional, que hay una escuela que la hizo el alcalde de Balao y otra escuela que la hizo la Dirección Provincial de Educación. Bueno, en cuanto a la sesión del 24 de enero en Abdon Calderón, esa fue una decisión que tomó el Pleno del Consejo. Como las cosas se hacen, ¿cómo se deshacen? El único que puede decidir revocar esa decisión es el propio Pleno del Consejo. Lo que decíamos era que esa reunión se produjo por una razón, porque por parte de la gobernadora, con buen criterio, porque yo en sus zapatos habría hecho lo mismo, convocó a una reunión en la gobernación, donde inicialmente todo marchaba bien como para que nos reunamos, el gobernador del Azuay, gobernadora del Guayas, prefecto del Guayas del Azuay, alcalde de Balao y alcalde de Cuenca. Lamentablemente, el primer día, una de las autoridades o las dos autoridades azuayas pidieron diferirlo porque tenían una inauguración, había dicho el alcalde de Cuenca. Al día siguiente, ya el argumento fue diferente, el argumento fue falta de garantías, el argumento que consideraban que no había garantías, como si acá iba a pasar algo malo. No iba a pasar nada, simplemente no se hizo. No podíamos nosotros quedarnos asomados mirando el río. Teníamos que hacer algo, y lo hicimos efectivamente ayer, para informarle a los medios de comunicación cuáles son los pasos que vamos a seguir. Porque este también es un tema que pasa por comunicación, porque los ciudadanos tienen que enterarse de las cosas que están pasando y del problema de don Calderón por una adecuada comunicación. Estuvo el alcalde de Balao, el alcalde de Naranjal, nuestro asesor de límites, el doctor Sandoval, que maneja muy bien la parte jurídica. Y allí, y por supuesto presidida por el prefecto, todos los medios de comunicación. Y allí fue que decidimos formar esta comisión también con historiadores. Bueno, mire, si la ministra de la Política mañana se comunica con nosotros, mañana por decir... Un día. Un día. Y nos invita a una conversación, me parece un mecanismo adecuado. Nosotros no nos estamos cerrando a conversar, le advierto. Pero lo que tampoco aceptamos es una posición distinta, que no sea conversar sobre la base de una realidad histórica y una realidad que está en los mapas. Y esto es que Abdon Calderón es parte del guayo. Nosotros tenemos, a partir del mes de enero, del martes 8, hasta el miércoles 13, 14 obras para inaugurar en la provincia del Guayas. Tenemos obras en Santa Lucía, el Triunfo, Balao, Lomas de Sargentillo, Colímez, Palestina, Daule, Milagro. Pero las más importantes, por citarle dos o tres, el acceso a Colímez, que son 7 kilómetros y medio, que aprovecho para informar que esta inauguración fue diferida unos días más. Será el miércoles 30. Son 7 kilómetros y medio desde el kilómetro 82 de la vía Guayaquil en el Empalme hasta Colímez, que era un camino de herradura. Y ahora es una vía 100% reconstruida. Estamos la vía Milagro Carrizal, que son 8 kilómetros y medio también para el jueves 7 de febrero, incluyendo el puente sobre el estero Carrizal, que no había sino un ducto cajón. También una vía 100% reconstruida, así como ustedes vieron, la Marcelino Mariluña Naranjito, de esas mismas características, con espaldones, etcétera. También el acceso a Limonal, que lo rehabilitamos ya, que durante 20 años tuvieron una vía que era también prácticamente un camino vecinal, ha sido rehabilitada, está siendo rehabilitada y el miércoles 13 de febrero la inauguraremos. Y lo otro son unidades básicas de salud, escuelas que estamos ampliando, canchas de césped sintético, que miren ustedes qué cosa tan curiosa, la primera cancha de césped que ha tenido Juján en toda su historia, es la que le hizo la prefectura. Tenemos también para los próximos días, tengo que programar 14 obras más que están listas para inaugurar en Salitre, en Balsar, en Alfredo Baquerizo Moreno, en El Empalme, en Isidro Ayora, en Colímez, que las vamos a ir programando y entregando entre enero, febrero y principios de marzo del próximo año. En materia vial, si bien es cierto, cuatro carreteras fueron terminadas, otras 20, no menos de 20, serán construidas e inauguradas en el 2013. ¿Por qué? Porque se firmó el convenio en el mes de marzo o abril del año pasado. Sí, hay el desembolso de créditos, los estudios, primero tienen que hacerse los estudios de las vías porque ya no hacemos en el Guayas vías sin estudios y sin buenos estudios. Y ya todas están en proceso de contratación, por ejemplo, la famosa vía Milagro Mariscal Sucre ya está en el Bede, que deben aprobarnos en enero el crédito. La vía Mamanica-La Toquilla-Simón-Bolívar también está para crédito Bede. Estamos metiendo para crédito Bede la vía San Pedro-Espinal, incluyendo el puente. Y vamos a inaugurar 20 vías, construir e inaugurar 20 vías durante el año 2013. Aparte de los pasos laterales, el paso lateral de Milagro, que es la obra cumbre del cantón Milagro, que son 10 kilómetros que serán entregados en septiembre. El paso lateral de Palestina. Y voy a presentar en enero a la Ministra de Obras Públicas un proyecto que yo creo que es muy bueno para el Guayas. De ampliación. Al terminar mi periodo, iban a quedar ampliados a cuatro carriles 120 kilómetros de la red principal, de las vías concesionadas. Vamos a plantearle a la Ministra formalmente que trabajemos juntos en una inversión que es de más o menos 350 millones de dólares, con lo que ampliaríamos a cuatro carriles toda la red concesionada. 430 y pico kilómetros más para completar una red vial en el Guayas, todas de cuatro carriles. 8 y 20. Que es lo que necesita realmente esta provincia porque hay sitios ya donde el tráfico se ha vuelto muy intenso. Yo lo que puedo garantizarle a la provincia y al Ministerio, si es que entra con nosotros en este proyecto, es que le mantenemos el peaje de un dólar. Un deseo, una aspiración de que nos unamos más, ¿no? Este tema de Abdon Calderón debe llamarnos a la reflexión porque hemos lamentado aquí en este espacio que nos han dado ustedes esta situación que sí es triste en el sentido que no nos preocupan los recintos, los cantones, las parroquias que quedan fuera de Guayaquil y en eso sí apelo a la solidaridad de los guayaquileños para que seamos solidarios con el 33% de la población que vive fuera de nuestras fronteras cantonales. Y bueno, y hacer un llamado a la unidad, a la reflexión en estos días. Soñemos con un 2013 mejor, que no es malo soñar y además es gratis. Y esperemos pues que salgamos pronto de todos estos inconvenientes que más que hermanarnos nos separan de provincias vecinas con las que deberíamos convivir de manera civilizada. La Prefectura y Guayas avanzan con equidad. Estamos transitando el camino de desarrollo, preocupándonos por el bienestar de nuestros cantones y trabajando por cada uno de los guayacenses. La Prefectura, Jimmy Jairala. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral Código 105 CNE 2012